hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos la princesa kate está enojada con will y en ese momento él está detrás de ella la agarra y le dice no está satisfecha conmigo ella le dice cómo no estarlo y en ese momento will le dice kate escúchame tengo que hacerlo es mi deber ella le pregunta cuál deber tu deber es estar con cada una de nosotras will le dice que por favor tú muy bien lo sabes que mi padre me está obligando a hacer esto es por el bien de mi país kate le dice si tienes que casarte con la heredera puedes hacerlo de otra forma porque no hablas con el alto mando puedes obligarlos a que me coronen entonces yo sería la heredera y nosotros podríamos casarnos will le dice no es fácil como estás creyendo que todos en el alto mando respeta mucho a la princesa alicia si ella está aquí nadie se va a atrever a cuestionar ninguna decisión que le dice entonces qué quieres que haga se desespera y le dice no quiero perderte will más adelante se han dado cuenta de quién es la persona que intentó eliminar a la princesa alicia alicia está durmiendo y en ese momento llega kate y se queda mirando la pone su mano en el cuello de alicia con mucha malicia saca de su bolsillo un spray para intentar envenenarla pero al parecer sólo son pensamientos de ella podemos ver que está viendo fotos de la explosión y se enoja bastante enfurece tanto que al final termina tirando la carpeta al suelo la recoge del suelo y arranca de ella una foto de la princesa alicia rompe la foto en pedazos llena de odio y así se termina el avance del capítulo de hoy será hasta la próxima ah 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 ah